Chabelita Ayer apareció en un programa donde se estuvo Viendo un poco la vida de su madre Y en este programa pues no decía cosas Que nos parecen, hombre, cosas que ya sabemos De otras veces, vale, porque Las ha contado en Sábado de Luz Pero que otra vez las ha vuelto a repetir Y por lo tanto las ha vuelto a poner En bandeja Chabelita recordaba un poco que cuando va A Cantora pues no es bien recibida Y que pues tiene problemas con su abuela Y con su tío Además se quejaba de que nunca a ella le han querido Igual que a su hermano Y ha dicho que además su educación De ella de siempre ha sido una ocasión con muchos Tabús donde muchas cosas directamente Ni se le han explicado ni le han dicho nada Sino que eran así porque sí Además ha dicho que con su tío Muchísimas veces se ha sentado a comer Y ni tan siquiera le han hablado Y tenía que estar todo en silencio Es más Chabelita también dijo que ella Se siente siempre como que tiene que darle las gracias Por haberla adoptado Y que siempre se siente como en deuda con ellos La verdad que esta chica Pues no sé Nos da a entender Vamos a ver Aquí tenemos un dilema Nosotros no sabemos qué pensar Si Chabelita cuenta esto Pues bueno son problemas Que debería de contarlos internamente De su familia Ya que al sacar todos estos trapos sucios Vale Entre comillas lo decimos Pues no está dejando nada bien a la familia Porque quiere decir Pues que a ella no la trata bien Pues que es mejor para su hermano Cosas que vamos a ver Comprendemos que Kiko Pues es el hijo primogénito de Isabel Es su hijo Es como podemos decir Pues lo ha parido ella Vale Y bueno Pues es normal que a lo mejor No es normal Pero bueno Es posible Que siempre exista más afecto Pero claro Lo que Chabelita nos quiere decir Es que Su madre a ella Pues se encaprichó con ella Y la adoptó Y que Ni tanto su tío Ni su madre Ni su abuela Estaban de acuerdo con esto Y es por esto Que a esta chica Pues no la han tratado Como ella cree que debería tratarlos Lo que tampoco sabemos Es si verdaderamente Chabelita Ha hecho todo lo posible Todo lo que está en su mano Porque esta relación Vaya hacia adelante Y por estar mejor Ya que también Hay que decir Que ella Pues la verdad Que también ha sido Siempre una chica Muy rebelde Una chica Que ha dado muchas exclusivas Una chica Que no le tiembla el pulso Para hablar de ellas Porque hay que decir una cosa Al hermano de Isabel Pantoja A su tío Nunca lo hemos visto hablar de ella En cambio de ella Pues no sé Siempre los ha utilizado Un poco como arma arrojadiza Y para sacar también dinero Que esto es lo que a Chabelita Pues le resta puntos Claro Por otro lado También Chabelita Volvió otra vez A nombrar a Dulce Y a decir Que claro Que Dulce ha sido La que la ha criado Dulce ha sido La que ha estado con ella Y que su madre Pues solamente iba Pues para premiarla Imaginamos que esto Es porque su madre También estaba trabajando Chica Porque claro Tu madre como sabemos Hacía muchísimas giras Por el extranjero Entonces es normal Que por lo menos Te dejaba una cuidadora contigo Entonces ayer no entendimos Muy bien Porque ahora mismo Chabelita ha hecho este programa Otra vez para hablar De su madre Una y otra vez Y además Claro Si es tu madre Si verdaderamente la quieres Hay cosas que tampoco Una hija hace Hace de una madre Porque en muy pocas ocasiones Vemos que Ni una madre reniegue de una hija Ni que de una hija Reniegue de una madre Por lo tanto Chabelita pensamos Que esta vez No lo has hecho bien Además también Da una declaración Muy importante Y decía que ella Acudió a ver A un permiso penitenciario A Julián Muñoz Que además Julián Muñoz Ayer también se despachó Justo con la pantoja Y dijo que lo de ella Con él Haya sido solamente Un calentón Por lo tanto Pensamos que aún Le van a influir Más y más Estas declaraciones A la donadillera Pero bueno Vosotros que es lo que pensáis Pensáis que verdaderamente Chabelita es una niña frustrada Es una niña que tiene motivos Para no sentirse bien Porque fue entre otras cosas Un capricho de su madre El traérsela Y que no le ha dado El mismo trato que a su hijo Y que no la quiere igual O pensáis que está mal Porque Kiko nunca jamás Ha hablado mal de su familia Solamente de su hermana Porque su hermana Sigue dado muchas exclusivas Y ha hablado mal de su familia Pensáis que verdaderamente Lleva razón Una parte o la otra A ver En Johnny Channel Como siempre nos gusta Saber vuestros comentarios Porque en Johnny Channel Tu opinión siempre nos interesa Johnny Channel Tu diario rosa